Tiene la palabra la diputada Marcela Campagnoli. Gracias, señora Presidente. Bueno, a mí me gustaría sumarme a muchos argumentos que he escuchado y que no quiero repetir, pero creo que es hora de que le empecemos a dar valor a la verdad y que empecemos a usar las palabras por lo que las palabras significan. Esto no es un aporte solidario. La solidaridad no es compulsiva. Es un impuesto al sector productivo. Es inconstitucional, es confiscatorio y lo único que va a hacer crecer son la cantidad de amparos en la justicia. Es lo único que vamos a lograr hacer crecer con esto. Es evidentemente un discurso demagógico para la tribuna estudiantil y para la militancia. Es un impuesto que no es como muchos piensan que va a afectar a ese rico chupasangre que todo el mundo odia. Este impuesto va a afectar a esa tallerista que quiso invertir endeudándose para comprar más maquinarias. Va a afectar al chacarero que tiene 80 hectáreas, 80 hectáreas en la provincia de Buenos Aires y que seguramente se endeudó comprando una cosechadora o una sembradora. en un país donde la vicepresidenta pretende no pagar ganancias en su abultadísima pensión vitalicia de más de 400 mil pesos, donde se ajusta a los jubilados año a año, donde las empresas y las pymes en un año durísimo han tenido que cerrar, en donde el desempleo no ha hecho más que crecer. Nosotros vamos a seguir combatiendo al capital. El capital es el único que va a poder hacernos salir de esta situación, de poder generar riqueza, de poder generar trabajo, puestos de trabajo tan necesarios, señora Presidenta, para que el país salga adelante, para que podamos salir de la pobreza. A la riqueza hay que crearla, nosotros necesitamos crear riqueza, no podarla. Y con esto lo que estamos haciendo es podarla. Estos son manotazos de ahogados, sin una reforma tributaria integral, sin un estudio a profundo del déficit fiscal. Acá, como decía antes, la tallerista seguramente se endeudó, estamos grabando sus activos sin tener en cuenta el pasivo que tienen muchos de estos que hoy estamos grabando con este impuesto. Hoy urgen las inversiones. Los países que prosperan, prosperan porque promueven la innovación, el mérito, se premia el trabajo, se premia el respeto a la ley, las inversiones, donde la tolerancia a la inconducta de los funcionarios es nula, donde la impunidad no existe. Por eso ellos tienen opulencia, bienestar y más equidad social. Nosotros estamos muy lejos de eso. Nosotros no cumplimos con ninguno de estos parámetros que acabo de nombrar. Por eso nosotros tenemos injusticia, corrupción, barrios de emergencia y planes sociales en vez de trabajo. No hay otras alternativas. Algunos hablaban de la falta de creatividad para investigar otras posibilidades. Como bien citó la diputada Frade, la UIF, la Unidad de Investigación Financiera, tiene embargados en causas de narcotráfico, contrabando, crimen organizado y corrupción, para ser exacta la cifra es 623.000 millones de pesos. Más del doble de lo que se pretende recaudar con este impuesto. No valía la pena ver qué se podía hacer con la cantidad de esos bienes embargados que hay. Hoy este gobierno de científicos que fracasó en salud, fracasó en estadísticas, fracasó en el trabajo, fracasó en economía, fracasó en educación, fracasó en vivienda, en previsión, pretende que volvamos a seguir fracasando, creando un impuesto que lo único que va a hacer es ahuyentar el capital. Por eso ya termino con esto, señora Presidenta. El ajuste dicen que no lo van a pagar los más humildes, ya lo están pagando los más humildes. Los niños que no pudieron conectarse a las clases remotas fueron los más humildes. Los que van a colegios privados en su mayoría pudieron tener clases. Entonces seguimos ahondando la grieta entre los más humildes. Con esto, que es lo que van a lograr es que no tengan trabajo a futuro. Por eso yo sé que tal vez están emocionados con lograr la sanción de esta ley, pero ojo, ojo señora Presidenta, que puede ser pan para hoy, pero hambre para mañana. Nada más, señora Presidenta. Gracias. Gracias, diputado, diputada, perdón.